Bueno, Gabriel, en principio, felicitaciones por el agasajo que han recibido aquí en Palermo con este animal que lo estamos mostrando ahora. Y, bueno, ¿con qué características, con qué condiciones, digamos, la cría? Sí, bueno, muchas gracias. Obtuvimos el campeón macho, el reservado macho también, y la reservada hembra con una ternera. Bueno, la finalidad con la que empleamos a este animal en nuestras producciones, principalmente como los toros, los empleamos para entorre convencional en el vaquillona angus, es decir, 24 meses con un toro criollo para, de esa forma, conservar el vientre y la vaquillona no sufra tanto el parto y tenga una pronta preñez ya con un servicio angus, ¿no es cierto? Y por el tema de, tenemos una problemática importante con el tema del agua, lo empleamos a rodeos puros de criollo con un cruzamiento padre angus o limangus, tirando al angus, digamos. Claro. Gabriel, y una historia muy particular porque es el primer ganado bovino que estuvo acá, ¿no? En la Argentina. Yo la considero y la defino como la fundadora de la ganadería nacional, es decir, a partir de esto se empezaron los cruzamientos, atendiendo hacia las razas actuales. A ver, se trajeron los primeros toros, Tarquino, Niágana en su momento, y bueno, sobre esos toros, con esos toros se trabajaron estas haciendas. Es decir, yo creo que es una raza que se debe seguir valorando más allá de los cruzamientos o de sus virtudes y desventajas, pero al fin es la que sentó las bases de nuestra ganadería. Gabriel, ¿cómo mantenés la pureza, digamos, de este criollo? Y bueno, es algo medio complicado porque hoy ya hay un nivel de consanguinidad importante. Ya hay pocos animales ejemplares, digamos, que no estén emparentados y la virtud de la raza son los 500 años de selección natural. Hace 500 años no existía el veterinario para partear la vaca. Sobrevivió el más apto. Entonces, la virtud de esta raza es decir, hay que tratar de mantenerlo en su mayor pureza y en la mayor diversidad de padres para evitar caer en la consanguinidad, que hoy es un problema en varias razas. Bueno, y este tema de la problemática del agua también, que me comentabas recién, no es una cuestión menor, ¿no? Y este animal se adapta a esto. Es un animal que está adaptado al continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego. Es decir, que en cualquier medio donde, entre comillas, se lo tire, sobrevive. En el sur, la menpiedra. En el norte, ramonean en las plantas. Y bueno, es decir, está acostumbrado. Es un animal que está acostumbrado a, ya sea, zonas marginales y muy duras, como así también a zonas de amplia producción, que no tienen nada que envidiarle a otra raza. Es decir, el fenotipo se explica con el ambiente. Así que, mientras le des un ambiente favorable, van a expresar sus genes al máximo. Bueno, y la finalidad netamente carne, ¿no? En Argentina es netamente carne. En la zona norte del país, digamos, hay lo que es lechería subsistencia, es decir, alguna vaquita para la familia, para ordeñar. Se van seleccionando de ese tipo. Hay atos, digamos, o rodeos en otros países seleccionados plenamente y puramente para leche. Bueno, un gusto, Gabriel, y felicitaciones otra vez. Un gusto, muchísimas gracias. Que sigan bien.